En las silenciosas mañanas de Stanislao del Campo, un hombre sobrevive a su propia soledad. Cansado y memorioso, el viejo elude los honores mundanos, los favores de la fama, las visitas de homenaje que, cada tanto, alguna institución o algún colega le realizan. Sorprendido por la Cámara de Historias de la Argentina Secreta, el doctor Esteban Maradona, médico rural, nos dará un testimonio de su vida. Nuestro héroe nació en 1895. Fue campesino, tipógrafo, maestro rural, periodista, explorador del entonces desconocido territorio chaqueño formoseño y ávido observador de la naturaleza. Durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, ofreció sus servicios como médico a los países beligerantes, actuando en la Marina de Guerra Paraguaya. Al final de la contienda, renunciando a todos los honores que le iban a tributar, Maradona viajó hacia Formosa. En la capital formoseña se embarcó en el tren rumbo a Salta, pero al llegar a Stanislao del Campo, debió abandonar el viaje para atender a una parturienta. Cuando, días después, quiso retomar su itinerario, encontró que los andenes de la estación estaban poblados por indios y criollos que esperaban su atención médica. Y decidió echar sus raíces en este pueblo, por entonces un villorio en medio del desierto. Maradona cumplirá dentro de dos meses, 50 años de estadía en Stanislao del Campo. En ese tiempo fundó una colonia aborigen, una escuela, proyectó el camino hacia el río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó mejoras en la estación ferroviaria y erigió la primer comisaría de la región. Su modestia le impide hablar de su obra científica. Su pobreza material le inhibe demostraciones de su grandeza moral, de su estatura espiritual. Este hombre, este sabio, este auténtico prócer de los argentinos, escribió 22 libros, algunos de ellos editados en el exterior. Es, además, autor de tratados sobre lengua toba, mataca y pilagá, e investigador de la flora y fauna de la región. Este médico, que desciende de un diputado de la Asamblea de 1813, la misma que derogó la esclavitud y los instrumentos de tortura, memora ante nuestro micrófono algunos tramos de su vida, algunas claves de su propia existencia. La infancia la pasé, sobre todo en Barranca, a la costa del río Coronda. Vivíamos aislados de todo centro poblado. Y mi familia, muy religiosa, nos enseñaba a leer y escribir, mis hermanas, y la religión cristiana. Y pasamos el tiempo en los montes, pescando, en las costas del río, vivíamos en los montes, en los montes, casando perdiz, traveseando a caballo, domando, potrillos o potros. Vivimos En un estado natural Como los indios Éramos siete varones Y le habremos hecho Aquella cana verde A nuestra madre